Recordemos, la libertad la tenemos, pensémonos, otros países de América Latina, cuando estamos a punto de poner nuestro voto en la urna, tenemos la libertad, no esperemos a perderla para luego añorarla y pedirla, porque una vez se va la libertad, es muy difícil volverla a conseguir. El pueblo venezolano lleva 20 años de lucha y lejos está de conseguir nuevamente su libertad, el pueblo cubano 60 años, por más de que haya inconformismo, porque si hay problemas, hay muchos problemas, la democracia los tiene, las instituciones no funcionan como quisiéramos a la perfección, hay corrupción, pero no pongamos en riesgo la libertad ni la democracia. Mejoremos lo que tenemos, pero no nos cambiemos a regímenes que definitivamente nos cortan absolutamente cualquier tipo de derecho, de pensamiento, de actuación, de expresión.